The New York Times incluyó a Medellín en su lista de 52 lugares del mundo para visitar este año. Lo ubica en el puesto 11 y destaca de la ciudad la renovación urbana de los últimos años, en especial en las laderas. El clima aquí es muy bien. Yo fui a Cartagena y para mí hizo mucho, muchísimo calor, demasiado. Y aquí me parece mejor y también la ciudad me parece muy linda. El clima, infraestructura, grandes restaurantes y la cultura del café son algunas de las fortalezas de Medellín que destaca el diario estadounidense The Huffington Post. Según la publicación Medellín, al igual que Buenos Aires, Estambul, Punta Cana y Málaga, son ciudades donde los jubilados de Norteamérica y Europa pueden comprar una segunda casa para pasar una temporada. No creo que necesitas esperar hasta que pensiones, pero me parece muy lindo lugar, hay mucha naturaleza cerca que me gusta y hay también una buena, yo escuché que hay buena cultura. Necesito aprender español primero. Puede ser que él va a comprar una casa porque el clima está perfecto, hay muchas cosas interesantes a ver. La fortaleza del dólar y la debilidad del euro hacen que ciudades como Medellín también sean vistas como un destino atractivo para los extranjeros.